Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Pues para mí es mucho orgullo y felicidad y más que nada es un buen inicio para lo que es todo el ciclo que se viene. Las miras las tenemos ahorita puestas en París 2024 y esta es la mejor manera de empezar el ciclo que viene para la clasificación. Yo creo que más que difícil, sentí la competencia muy amena, yo creo que entre todos nosotros, el mismo ambiente que se generó aquí entre los arqueros, entre el staff, los voluntarios, fue muy bueno, lo sentí muy agradable el ambiente. Entonces, más allá de lo que fue la competencia, porque hubo veces que no salió también lo que teníamos que hacer, pero las mismas personas, los mismos países, la misma amistad que compartimos, pues no te deja a veces ponerte triste, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fue una competencia muy amena. Sí, exacto, y más que nada que con la tercera, esta última de individual, pues ya como que refrendo, digamos, la vez pasada fueron en Barranquilla, ahorita aquí, entonces ya son los segundos centroamericanos que ganó primer lugar y es algo que traí en mente, pero no es la prioridad que traía, pero la prioridad era más que nada metas personales, pero se logró hacer, es algo que también quería poder lograrlo, es la segunda, pues el segundo campeonato, digamos, entonces sí me siento muy bien. Alejandra Valencia Trujillo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.